Se ha venido adelantando un proceso con la Universidad Minuto de Dios. Agradecerle al padre Diego Jaramillo por la voluntad de construir paz en nuestro territorio. Y la mejor forma de construir paz es permitiéndole a nuestros jóvenes que puedan ingresar a una educación superior. Aquí en esta oportunidad se presentó ante el Consejo Directivo de la Universidad Minuto de Dios para aprobar ciertas carreras para el Departamento de Arauca. Quiero manifestarle a toda la amable audiencia del Departamento de Arauca, a todos los habitantes de nuestro territorio, que fueron aprobadas seis carreras para el Departamento. Ingeniería Industrial, Ingeniería Agroindustrial, Trabajo Social, Ingeniería de Sistemas, Administración de Seguridad y Salud del Trabajo y algunas licenciaturas. Son las seis que fueron aprobadas por el Consejo Directivo. Ahora el paso a seguir es presentarlas ante el Ministerio de Educación. Para que sean avalados estos procesos para el Departamento. Nos corresponde a nosotros hacer un equipo con cada uno de los alcaldes para que así se pueda acelerar el proceso en el Ministerio de Educación y nos puedan avalar este año para comenzar con la voluntad de Dios en el primer semestre del año 2022. Es un proceso bastante importante para los araucanos y esperamos poder iniciarlo en el mejor tiempo posible para darle una oportunidad.